Seattle Saunders, FC Dallas y Sporting Kansas City contra Minnesota United. El oeste nos va a dejar unas semifinales muy apasionantes y nosotros hemos traído a Mario Reynoso para que nos eche una mano a hacer este análisis. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Vamos a analizar ahora las semifinales de la conferencia oeste con todo un crack, con Mario Reynoso. ¿Qué tal estás, Mario? Muy buenas, Rubén. Encantado de estar un día más aquí. Y disfrutar de los play-offs. Es eso. Ya analizamos con Manu Vaquero las semifinales del este. Vamos ahora con el oeste. Tenemos a Seattle Saunders, FC Dallas y es Sporting Kansas City, Minnesota United. Dos partidazos, si te parece. Vamos a empezar ya con el Saunders, FC Dallas. Y lo primero que te quería preguntar, ya vemos cómo venían ambos equipos de la temporada regular, pero entrando en play-offs, que muchas veces aquí el estado anímico influye mucho, ¿quién crees que sale más beneficiado o quién tiene un impulso moral más grande? ¿Seattle Saunders por ver cómo han caído Filadelfia y Toronto y por haber eliminado también al LFC, que era uno de los potentes? ¿O FC Dallas por haber dado la sorpresa contra Portland? Pues es una muy buena pregunta, porque las dos franquicias al final se ven muy favorecidas por lo que ha ocurrido estos días. Sobre todo, como comentas, lo de Seattle, especialmente por su victoria, pero sobre todo por los rivales y los principales rivales que se podría decir que han caído, como son Toronto y sobre todo Filadelfia. Porque a mí ahora mismo se me hace muy complicado ver un equipo que pueda competirle de tú a tú y sobre todo ganarle a Seattle. Diría que solamente queda como rival muy fuerte Sporting Kansas City, pero a su vez me dejó bastantes dudas en la primera ronda contra los Airways. Así que veo bastante complicado que alguien le compita el título a los Saunders, mientras que lo de Dallas. Podríamos catalogarlo de sorpresa, pero realmente no, porque en el vídeo de la previa lo comentamos aquí los tres. Al final, Dallas era un equipo muy peligroso para Portland, que venía dejando dudas sobre todo en defensa, y al final Dallas resistió los 90 minutos por toda la prórroga y llegó el partido a los penaltis. Sin hacer mucho ruido, al final Dallas se ha colado en las semifinales de conferencia. Está claro que Dallas es un equipo peligroso para cualquiera, incluso para el Seattle Sounders, que seguramente ahora ya, como tú dices, queda como el favorito en estos play-offs. Vamos a ver también lo que viene por el otro lado. Columbus quizás también sea un equipo que pueda hacerle frente de cara a ganar la MLS Cup. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en este duelo. Ya se enfrentaron la temporada pasada los Sounders y Dallas, y al final Morris vacunó a Dallas con ese hat-trick. ¿No es esta temporada qué nombre propio crees que puede marcar la diferencia? Es bastante complicado salirnos del tridente de los Sounders, porque al final lo hemos visto en el mismo partido contra la MLS Cup, que los tres goles llevaron la firma del tridente, de November, Ruiz y a Tim y Morris, tanto en goles como incluso en asistencias. Así que se hace bastante complicado ver que haya algún nombre distinto, por lo menos en la parte de los Sounders, que no sea de ellos tres, y sobre todo también del portero de Fecca. Al final son los cuatro pilares sobre los que solo tiene este equipo. Por lo tanto, me es bastante complicado ver que haya algún jugador distinto de Seattle. Y ya lo has apuntado también lo del partido del año pasado. Al final Jordan Morris apareció, marcó un hat-trick y se cargó a Dallas, que estuvo bastante cerquita de eliminar a Seattle, que la apuesta sería el campeón del título. Por lo tanto, yo me podría esperar más o menos en la misma unión, pero además con un Dallas siendo un equipo mucho más hecho que el del 2019, porque ya es el segundo año de lucha al frente de Dallas, así que por lo tanto es un equipo en teoría bastante más complicado que el del año pasado. Precisamente hablando de eso, de FC Dallas, Luchi González dijo después del partido, o bueno, dijo que ya habían aprendido de la temporada pasada, habló de que no se puede pasar una eliminatoria, sobre todo contra un equipo potente como Seattle Sounders, encajando cuatro goles. Y de hecho, esta temporada estamos viendo un FC Dallas que ha sido bastante competitivo y bastante consistente a nivel defensivo. ¿Crees que esta puede marcar un poquito la diferencia, esta consistencia que ha ganado Dallas y quizá esta competitividad extra que ha cogido durante este segundo año de proyecto? Pues si Dallas consigue secar el nivel ofensivo de Seattle, como ya lo hizo con Portland, que fue uno de los equipos más goleadores, y solamente hay que ver la cantidad de ocasiones que tuvo Portland, pero no fueron capaces de convertirlo. Por lo tanto, si esto lo consigue otra vez Dallas, tiene bastantes papeletas de al final, de plantarse incluso en la final de la MLS, porque dejar a dos equipos tan importantes, y sobre todo con este potencial arriba, tiene un mérito enorme. Va a ser bastante complicado, por lo que decimos, al final hay un tridente como el de Ruiz Díaz, Lodeiro y Morris, que se conocen tan bien, y llevan tanto tiempo trabajando juntos, pues al final va a ser bastante complicado, pero es lo que comentamos, al final Dallas es un equipo mucho más hecho que el del año pasado, y si logran corregir los errores que ya tuvieron la temporada pasada, porque no es normal que te marquen cuatro goles en un solo partido y menos, en un partido de play-offs, si logran corregirlo, tienen bastantes papeletas de por lo menos competir y ponerle más de un aprieto a Seattle. Y con todo esto, Mario, tú que te estás erigiendo como un experto en pronósticos, ¿te atreves a dar uno? Es bastante complicado, yo al final sí que me decanté por Portland en la otra eliminatoria, porque se le veía que era un ligero favorito, así que voy a seguir en esta ocasión el mismo camino, voy a apostar por Seattle, yo creo que no hay dudas, al final es que lo venimos diciendo, es el equipo más hecho, más completo y más todo, a niveles generales en la MLS, hablábamos de Filadelfia, al final Filadelfia se lo han cargado, así que para mí ahora Seattle pasa a ser el máximo favorito sin duda para llevarse el título, así que para mí Seattle es el favorito también para llevarse la eliminatoria. Vamos, sería una auténtica sorpresa que Dala pasara, incluso más que cuando lo hizo con Portland, así que yo le dejo ahí dosis de esperanza también a Dada, porque lo han demostrado que lo merecen. Eso precisamente te iba a decir, que la lógica nos dice que tiene que pasar la eliminatoria Seattle, y bueno, y no solo pasar la eliminatoria, sino seguramente ahora mismo es el favorito a llevarse la MLS Cup, pero bueno, yo creo que si puede haber una sorpresa, o si hay un torneo en el que hay sorpresas, es la MLS y sobre todo los play-offs, ya la ha dado Epsi Dalas, vamos a ver qué pasa. Si te parece, pasamos al siguiente bloque, cambiamos de partido, vamos con ese Sporting Kansas City, Minnesota United, y bueno, lo primero que te quería comentar, en esta primera ronda, al contrario de lo que cabía esperar, vimos a un Sporting Kansas City que sufrió bastante para superar a San Jose Earthquakes, de hecho tuvo que ir a la tona de penaltis, y por el contrario vimos a un Minnesota United que goleó a Colorado Rapids, entonces claro, no sé si estas sensaciones dispares que traen de esta primera ronda igualan un poquito las fuerzas entre dos equipos que a priori estaban bastante desigualados. Sí, es algo que estaba pensando mientras estaba revisando los resúmenes de los dos partidos durante esta mañana antes de preparar el vídeo, que es verdad que antes de que empezase el octelio, yo catalogué a Sporting Kansas City como uno de los grandes favoritos, y a Minnesota como uno de los principales underdogs a tener en cuenta, al final hay uno que ha crecido más durante estos trenes, y otro que se ha venido más abajo, y es lo que ha ocurrido con Kansas y con Minnesota, al final Sporting Kansas City, como has comentado, surgieron en exceso contra los Earthquakes, que era una de las peores franquicias que se habían clasificado, así que es normal que tengamos bastantes dudas con respecto a ellos, incluso que me hagan tambalear un poco la idea de haberles metido en la final en mi pronóstico, es todo lo contrario que ocurre con Minnesota, que para mí ha sido la franquicia que ha ganado con más facilidad y con más soltura, se podría decir, vamos, que al final es la franquicia que mejores sensaciones me ha dejado durante estos trenes. Sí, porque precisamente estamos viendo, bueno, hemos visto una primera ronda en la que ha habido muchas estandas de penaltis, goles en último minuto, todo bastante igualado y sin embargo Minnesota se ha desmarcado un poco, goleaba colorado y la verdad es que sí que está dejando muy buenas sensaciones. Es lo que decimos siempre, al final, por ejemplo, aquí se están enfrentando dos equipos con dinámicas muy diferentes y en este tipo de torneos en los que se marcan tanto las diferencias en pequeños detalles, las dinámicas pueden ser súper importantes. Comentaba Peter Vermes que San José Earthquakes quizá les obligó o la peculiar forma que tiene de jugar San José Earthquakes con marcajes individuales y demás, les obligó a trabajar durante dos semanas para jugar de una manera a la que los jugadores no están acostumbrados. Entonces, no sé qué partido esperas de Sporting Kansas City, crees que volverán un poquito a su identidad, crees que llevarán la iniciativa, no sé qué partido esperas. Bueno, es verdad que además de cambiar también el modo de juego, también les faltaba al final su punta de lanza que se la han pulido y en eso quiera sonó se acaba notando bastante porque el jugador ha sido un 9 tan importante como es la figura del mexicano, cambia bastante los planes. Pero bueno, yo creo que contra Minnesota va a ser un partido bastante más diferente y creo que Sporting Kansas City va a llevar más la iniciativa porque Minnesota al final es un equipo muy vertical que no tiene ningún tipo de problema en no tener la pelota pero que goza especialmente con los contraataques y con las transiciones muy rápidas sobre todo a raíz de la figura de Pedro López Noso, de Kevin Molino, de Lodo, de Pilly, por ejemplo, son jugadores muy rápidos que tampoco es que tengan un gusto por tener la posesión exquisito pero que cuando se juntan como he comentado mediante transiciones rápidas y demás al final se convierte en un equipo muy complicado por lo tanto yo creo que Sporting Kansas City sí que puede tener la posesión la puede recuperar pero en este caso con Minnesota va a sufrir bastante si al final deja los mismos espacios y los mismos errores defensivos que en el partido contra San José yo creo que lo va a pasar muchísimo peor que en la primera ronda. Y con todo esto también cerramos este bloque ya ¿te atreves a dar un pronóstico? ¿quién crees que va a pasar? Aquí me cuesta más porque Sporting Kansas City al final es el equipo por el que ha apuestado que ganaba el título. Tienes que ser fiel ahí a lo que dijiste. Claro, hay que ser fiel pero es que Minnesota yo diría que está en 55-45 a favor de Sporting Kansas City y ligeramente favorito pero le doy ligeramente favorito quizás por el factor campo así que por poco más. Bueno, me vale porque me das porcentaje y eso es algo que no están haciendo nuestros invitados así que se agradece bastante que nos de esos porcentajes porque así es mojarse pero no mucho también das un poquito más específico. Pues nada Mario lo vamos a dejar aquí muchas gracias por pasarte por el canal ya sabes que esta es tu casa y eso muchas gracias por darnos un poquito más de perspectiva sobre estas eliminatorias. Nada, un placer y encantado de estar aquí un día más con vosotros. Y a los que estáis al otro lado también muchas gracias por estar viendo los vídeos os agradecemos mucho este apoyo que estamos recibiendo durante los play-offs estamos intentando hacer una buena cobertura siempre que todos los partidos queden comentados en el canal así que bueno si nos queréis dejar un like en el vídeo nos hacéis un gran favor para posicionar el vídeo suscribíos también si queréis seguir viendo nuestro contenido y seguid muy atentos porque ya sabéis que si os gusta el soccer esta es vuestra casa.